Esto está allá ¿Y aquí dónde está el sonido? Yo pongo un... Un chop para... Ah, aquí. HF ¿Se podía cambiar de arma o algo, tío? Eh, no. Hostia, no. Lo que se puede es apuntar. Ah, sí, claro. Y te pone hasta la caída de bala y todo eso. Al de dos kilómetros los voy a destrozar yo. Pues me escribo para arriba y voy a este. Me cuesta mucho trabajo veros, eh, en el juego. Tío, voy haciendo ese... Que pica. Tío, debería de estar súper muerto. Looping. Looping. Looping eres. No veo, tío. Yo estoy dando por culo hacia uno. Todavía no... Ah, bueno. Tenemos cuatro... Bueno, cuatro vidas no. Depende, ¿no? Yo tengo... Todos los aviones en tanque. Sin munición. Sin munición. Este arma está atascada. No, es que no puedes darle seguido todo el rato. Vale, vale. Chesco, tú... Ah, vale. Mira, ahora veo a Chesco, tío. El enemigo ha tomado el aródromo. Hostia, el enemigo ha capturado. Hay que capturar. Vamos. Yo voy para allá a tope, eh. ¿Qué hago? ¿Aterrizo? Que chaval, que no se puede aterrizar, ¿como es? Ah, yo que sé. Tingo. Buah, he reventado uno. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no. No, no. Estoy repartiendo un poco a este. A tomar, por culo. Vamos a matar. No os acerquéis a la tierra. Vais a tener problemas con los tanques. Vale, vale. No tengo munición. Alzo el vuelo. Mierda, mierda, mierda. Chaval, que te piensas. No, no, no. Abandonaré la nave en doce segundos. Me han cortado un ala. Pero eso es que te has chocado, eh. No, no, no. Que va. Que me han disparado. Me han disparado. Vale. Vale. Ahora... Yo no entiendo este puto pongo tío Es un poco complicadete al principio Oye, ¿qué pasa? A la batalla, venga ya Mata los tanques tío, esos son los fáciles de matar macho Ah vale, ahora si os veo más claro A la aventura Estás matado Javier, he dejado de verte No, pero como no subo para arriba me van a pegar Un tancazo Es que los tanques están debajo mía tío Mira púa, te veo Estoy ahí intentando Buah, pues ten cuidado que allá abajo están todos los tanques eh Pero es que, quiero ayudar a un compañero Ah mira, tengo que disparar ahí Oigo Mira, la he impactado Un poquito, pero la he impactado Ha partido el culo, pero que de una manita No, 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 no Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar Yo lo tengo bien claro Yo voy por el tío Si, que ha muerto dos veces, esto es una puta mierda macho Mierda Otra vez la nave No mata ni a uno macho Venga a la batalla, con el tercer avión ya eh Yo también Tranquilo Esto ya da pena, pena total Tío A todo esto A todo esto Mira, a todo esto vamos perdiendo pero Demasiado más, o sea Heavy heavy no? O que? La barrita de arriba se supone que es la El rendimiento del equipo O algo así, no? Están los tanques aquí abajo Estos, estos no los nuestros Yo me junto con estos Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco Toma Hijo puta Eso te pasa por meterte conmigo Pringado, que eres un pringado Bueno Si ya nos han petado eh Y aquí termina la historieta Breve breve Jajaja Vamos a ver si yo me aclaro ahora en algo Dice, habían destruido Uno Hostia que me han dado País nuevo desbloqueado, Alemania Hostia Hostia A mi ha sido mejor Sabes que se me ha quedado la pantalla negro Dices, por qué? Pues no lo sé Recompensa los primeros pasos en el juego Recompensa 250 bombillas Mi lugar en el equipo es el sexto También estaba debajo tuya Además Puedes poner como piezas en desarrollo Y cosas así, verdad? Si, si, si Lo que pasa es que no quiero yo a Quito Que te da mucho hasta que no me cosque bien de cómo va el tema Porque después gasta Las piezas que más falta te hacían, ¿sabes? Porque no tenías ni idea Y ahora, ¿de aquí cómo sale? Felicitaciones Usted ha completado su investigación Elija su nueva investigación Bueno, y tengo que investigar por luego Finish Vale, 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 vale Y ahora, vale, vale Y ahora, vale, vale Y ahora, vale